¡Hola, hola mi gente linda! Bienvenidos una vez más a mi canal. Estás en mi cocina en el sazón de Salli, donde se cocina con amor, alegría y mucha pasión. Así que hoy estoy muy contenta. Ya hoy doy por terminada la temporada de los disfraces de Halloween. Este es mi último disfraz por este año, ¿verdad? Hoy me encuentro disfrazada de espantapájaros. Así que miren mi look. Estoy lo mejor. Esto fue este disfraz. Realmente lo creé yo, lo diseñé yo, me maquillé yo. O sea, todo es una producción mía. Así que yo espero que les encante tanto como yo me divierto haciéndolo para ustedes, ¿ok? Así que para los que no me conocen, mi nombre es Salli. Soy de Puerto Rico y me encanta cocinar. Por lo regular, mi canal está dedicado a hacer diferentes tipos de recetas. Pero en las diferentes temporadas trato de alegrar y avivar más, darle más sazón y alegría a mi canal, añadiendo pues sorpresitas que van a tono con la temporada. Así que bienvenidos si me están viendo por primera vez y muchísimas gracias a los que siempre me ven y me apoyan y me escriben sus cositas y sus comentarios tan lindo que siempre leo. Así que en el día de hoy les tengo una recetita que es un postrecito que lo he llamado tembleque de calabaza. Pero es como una natilla de calabaza, como ustedes lo quieran llamar. Pero es riquísimo. O sea, estamos todavía en la temporada de calabaza. Así que ya pronto viene el Stangiving. Estén pendientes porque voy a enseñarles a hacer el adobo mío del pavo, cómo hago el relleno, cómo lo adobo. Voy a hacer un pavo también. Voy a estar haciendo algunas manualidades también en mi canal porque a mí me encantan las manualidades. O sea, vengo con muchísimas cosas chéveres que yo sé que les va a encantar a todos ustedes, ¿ok? Así que nada, bienvenidos. Inmediatamente les presento los ingredientes para comenzar a hacer nuestra natilla de calabaza o nuestro tembleque de calabaza, ¿ok? Así que vamos allá. Y por aquí me encuentro mi gente rápidamente para presentarles los ingredientes de nuestro tembleque de calabaza o la natilla de calabaza, como le quieran llamar. Así que los ingredientes son tres cuartos tazas de azúcar, una pizca de sal, necesitamos vainilla líquida, necesitamos también una cucharada de el pumpkin pie spice, necesitamos una taza de calabaza majada, en este caso la compré fresca, así que ya tengo mi agüita por aquí calentándose para proceder albirla. Necesitamos dos tazas de leche de coco, leche de coco. Necesitamos media taza de maicena, que es fécula de maíz. Necesitamos también los envases donde vamos a envasar nuestro tembleque de calabaza. Básicamente esos son los ingredientes, no son muchos y para la creatividad tengo cositas aquí para cuando vaya a envasar en los moldecitos mi tembleque de calabaza o mi natilla de calabaza, pues la le pongo decoración, ok. Así que manos a la obra, comenzamos. Bueno mis amores y por aquí me encuentro nuevamente ya con manitas lavadas. Ya vieron los ingredientes, no son tantos y es una receta bastante fácil y bastante divina, sabe riquísima, es un postre exquisito. Así que vamos a tener, vamos a empezar a añadir los ingredientes a nuestra ollita. Traten de que sea una ollita hondita, no muy grande porque realmente la receta no va a ser tan grande, pero siempre les digo que si ustedes quieren hacer la receta para más personas, pues siempre les digo que la dupliquen, ¿verdad? Ese es mi consejito. Pero en este caso, pues lo que vamos a utilizar son las dos tazas de leche de coco, como les mencioné, y procedemos a echarlas en nuestra ollita. Como vieron, yo no he prendido la estufa. Esto es con la estufa apagada todavía. Vamos a necesitar esto, que no se lo dije en los dos ingredientes, pero lo vamos a necesitar. Aquí hay dos tazas de leche de coco, ¿ok? Entonces vamos a integrarle las tres cuartos de azúcar. Vamos a integrar las tres cuartos de azúcar. Empezamos a mover poquito a poco. Con la estufa apagada, ¿vieron que todavía yo no he prendido la estufa? ¿Ok? Entonces vamos a añadirle la pizquita de sal, que es como a ojo, una pizquita de sal. Entonces vamos a añadirle la cucharadita de vainilla. La cucharadita de vainilla. Yo hoy día yo se lo he hecho a ojo, pero es una cucharadita de vainilla, ¿ok? Entonces el pumpkin pie spice, esto sí que lo voy a medir porque lleva una cucharada. Y entonces no quiero pasar... Llevo una cucharada y entonces no quiero esmandarme con eso. Aquí lo tengo ahí. Eso le va a dar un sabor bien exquisito, ¿verdad? Vamos a echar una cucharada. Esto tiene canela, tiene clavos, es una mezcla de diferentes especias que son bien ricas y se usan mucho en esta temporada. Aquí está. Yo no sé si se lleno completa, vamos a echarle un poquito más porque como que no se me lleno completa. Ok, una cucharada de esto. Entonces empezamos a mover, a mover, a mover, para que se vaya integrando el pumpkin spice bien a nuestra mezcla. Y empezamos a mover un ratito, para que quede uniforme. Ay, ya huele tan rico. Porque parece que ese pumpkin spice, pie spice, tiene jengibre, canela, clavitos. Es una mezcla de especias bien rica para este tipo de postres. Y de, como yo le enseñé aquí, que para los que no lo han visto, el café, el pumpkin spice latte, que yo lo hice con eso. Queda divino también. ¿Ven? Ya esto se va integrando poquito a poquito, poquito a poquito. Lo último que le vamos a añadir es la taza de la calabaza. En mi caso, yo, como vieron en los ingredientes, yo tenía la calabaza, la calabaza fresca. Y entonces lo que hice fue que la herví con un poquito de sal, bien poquito. Y entonces la majé, o sea que es una calabaza fresquecita, no es de potes. En el caso de que ustedes no, no quieran comprar la fresca, este, pues la venden creo que en latas también. Pero yo prefiero, honestamente, vale la pena porque hervirla y hacerla fresca, porque esto está en un airball bien rapidito y lo que necesitamos es solamente una taza, ¿ok? Así que, para los que no vieron mi receta del coquito de calabaza, déjenme decirles que es riquísimo, lo pueden buscar aquí también en mi canal. Así que, ¿qué vamos a añadir ahora? Ahora vamos a añadir la media taza de fécula de maíz, lo que nosotros conocemos como maicena, ¿verdad? Esto lo vamos a añadir. Acuérdense que la estufa está apagada. O sea, no vamos a prender la estufa hasta que todos los ingredientes estén integrados aquí. ¿Ok? Y entonces empezamos a diluir esto, a diluir esto, a movernos, a moverlo, que quede todo uniformemente, que no se te quede ni un grumito de la maicena. Ella se va formando así, se va diluyendo y ustedes van viendo como en unas bolitas, pero ella va diluyendo mientras ustedes siguen moviendo, 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 moviendo. ¿Ok? Entonces, por último, por último, vamos a añadirle la taza de la calabaza. Ya, miren cómo va, miren cómo se va tornando el colorcito. ¿Ven? Se va tornando, todavía quedan grumitos de la maicena. Porque aunque ustedes no lo crean, hecha boncita, ¿verdad? Es una harina bien suavecita y bien finita, pero ella, si no se diluye bien, el problema es que cuando entonces hagamos nuestro tembleque, nuestra natilla, pues entonces se va, si no se diluye bien, pues entonces vamos a encontrar esas bolitas en la boca y eso no queremos poder desagradar. Quiere decir que no queda perfectamente hecho. A mí me encanta que todo quede hecho perfectamente, ¿verdad? Bueno, ese es el propósito. Así que ya esto está, huele divino, huele bien rico, huele bien sabroso. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir, aquí hay más de una taza de calabaza, yo no lo puedo echar todo eso, así que vamos a medirlo con la taza. Vamos a medirlo con la taza para echarle exactamente la taza de calabaza. No lo voy a echar más porque la receta realmente lleva una taza. Así que la he hecho y empezamos a mover. Nos sobró ese poquito ahí. Ese poquito si lo coge la nietecita mía, se la come. Mi nietecita mía, que es una bebé de 7 meses y le encanta comer. Y ya le dan cositas así. Ok, esto está diluyendo muy, muy bien y ya se tornó de un colorcito anaranjadito y huele riquísimo. Ahora, antes de prender la estufa, porque vamos a cocinarlo a fuego mediano y lo vamos a estar en constante movimiento cuando prendamos el fuego de la estufa, ¿verdad? Ahora es el momento de probar a ver cómo está de sabor. A ver si le hace falta un poquito más de azúcar, más de sal. Ahora es el momento de eso. Déjame buscar una cucharita para probar eso. A ver si le hace falta algo. Vamos a ver. No hace falta, para mi gusto, un poquito más de sal. Yo le eché una pizca, pero realmente me se diste un poquito más. Otra pizca. Vamos a decir que cuando te dejan la receta, lleva un cuarto de cucharadita de sal, para ser más exactos. Cuarto de cucharadita de sal. Y tal vez, yo le eché tres cuartos de azúcar, pero tal vez para mi gusto, para mi gusto, le hace falta como un chililín de azúcar. Aquí es donde usted ajusta los sabores, cuando ya esto está en ese punto, usted ajusta los sabores a su gusto. Si quiere más dulcecitos, si usted es diabético y no puede echarle más azúcar, pues no le eche. Pero para mí, para mi gusto, déjame coger otra cuchara. Esta está limpia, cogí otra por si acaso. De sal está buena, pero realmente, me hace falta un poquito más de azúcar. Déjame buscar el azúcar por aquí, en mi abacena. Vamos a echarle, pues miren, ¿saben qué? Yo le eché tres cuantas tazas de azúcar. Yo diría que hay que echarle la taza de azúcar, ¿ok? Eso diría yo. Vamos a, con este medidor, vamos a echarle un cuartito más de azúcar, que viene siendo la taza. Vamos a ver dónde están las líneas de esta, porque no tengo las tres cuerdas, ok. El que no quiera, porque no le, ya está. O sea, esto llevó, para mi gusto, esto llevó la taza de azúcar, ¿ok? Si a usted le gusta así, usted lo deja así. Pero para mi gusto, lo llevaba. Ok, y ahora podemos empezar a prender el fuego. Lo vamos a prender en medium. Y esto aproximadamente se sigue moviendo, moviendo constantemente, como por algunos seis, siete minutos, aproximadamente. No lo voy a tener todo ese tiempo en esto, espera. Cuando pasen seis minutos, que ya esto esté a punto de estar, que esté empezando, pues entonces vuelvo con ustedes para que vean el punto donde yo quiero llevarlo, ¿verdad? Donde se supone que esté, para entonces saber que está listo y envasarlo, ¿ok? Así que, vengo con ustedes en seis minutitos. Ya me encuentro por aquí, ya nuestra napilla de calabaza, o nuestro tembleque de calabaza ya está. Lo retiré, porque si no lo retiro, se sigue cocinando, ¿verdad? Y se me sobrecocina. Quedó perfecto, tiene un sabor exquisito. El ajuste que le hice fue perfecto. Así que, no le echen las tres cuartos tazas de azúcar, echenle la taza de azúcar completita, ¿ok? Miren, miren cómo quedó. Miren qué bonito. Mmm, quedó bien divina. Bien, bien divina. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora, la vamos a envasar aquí en nuestros, en nuestros, en nuestros moldecitos de cristal que ya yo tengo listos. Me voy a echar un poquito de agua, porque cuando uno hace tembleque, siempre le echa un poquito de agua en un molde. Para que, cuando se vaya a servir, si lo quieres transportar a otro plato y mirarlo boca abajo, él hace así, se tiembla. Por eso que se llama tembleque. O si te lo quieres comer de aquí, pues no hay problema. Pero siempre se le echa en el fondo un poquito de agua. O sea, se escurre el agüita. Ok, ahora voy a buscar unas pasturitas de servir. Como esta, ¿verdad? Ya yo tengo mis envasaditos por aquí. Y entonces empezamos a servir nuestra natilla de calabaza o nuestro tembleque de calabaza. Ya mismo les voy a enseñar. Les voy a acercar para allá para que vean. Cómo quedó el colorcito y la textura y huele divino. Huele riquísimo. Ahí tengo a mi perro ya la dando. Hacía días que no salía los videos. Pero hoy, hoy él dijo, no, yo voy a salir los videos hoy. No sé qué le ladra él. Es bien fácil. Estuvo exactamente, ¿verdad? En que? Ah, pues, en medium. Este, en seis minutos. En seis minutos yo moviéndolo constantemente. Esto es algo que lo tienen que mantener en medium y moviéndolo constantemente. El sucio está por aquí. Voy a buscar una servilletita que la tengo por aquí. De estos salen, siempre que hago una natilla, un temblequito, en esta receta pequeña me salen siempre seis. Seis moldecitos de estos. Están ellos, ¿verdad? Calculaditos. Pero vuelvo y les digo, si tienen más personas de invitados que quieren darle esto como un postre, pues, entonces, duplican la receta. Siempre les digo lo mismo para todo. Para todo lo que yo les enseño a hacer por aquí. Para ustedes, si quieren y tienen más invitados o hay más personas, pues, entonces, la duplican. Esto huele tan sabroso. Huele divino, divino. Voy a dejar esta huella por aquí. Ahora con un con. Miren qué chévere. Miren la texturita de esto, qué chévere quedó. Miren. Ahora con la espatulita yo le hago así. Esto va para la nevera. Ahora, si usted es como yo, a mí me gusta probarla calientita. Me gusta. Vamos a colarla por aquí. A mí me gusta, cuando hago temblé, que siempre me gusta comerlo un poquito caliente. Queda como una cremita, ¿verdad? Como si fuera una cremita. Pero este postre realmente se come frío, ¿ok? Pero se vale que lo prueben caliente. Y antes de yo ponerlo en la nevera, cuando esté frío, que ustedes lo tengan frío, lo pueden decorar, lo pueden decorar ahora. Yo como no tengo tiempo y entonces lo necesito poner en la nevera y quiero enseñarles la presentación completa. Pues tengo por aquí, vamos a meter ese dedito aquí a probarla. Esto está delicioso. Delicioso. ¿Ok? Bueno, pues como vamos a decorar, vamos a usar la creatividad. Yo tengo unos ojitos por aquí. A uno le puedo poner un ojito de estos en el medio. Miren qué nice, ¿verdad? A otro le puedo poner una arañita. Una arañita en el medio. Miren qué chévere se ve. Miren. A otro le puedo poner un ojito. Otro ojito. O le puedo poner otro ojito. Uno bizco y otro más grande. Miren. Miren esto. Miren esto. Esto puede ser perfectamente un postre para la cena de Yadro Disfrace, ¿verdad? De Halloween. Vamos a ponerle otro ojo a este. Vamos a ponerle más arañitas a estos. ¿Ven? Ya está. Mi natilla de calabaza ya está lista. Y está, miren, decoradita y todo. Me salieron seis. Miren qué chévere. Me salieron seis. ¿Vieron? Y ahora voy a probarlo. Claro que lo voy a probar, aunque esté caliente. Mañana ustedes la ponen en la nevera y como a las tres o cuatro horas ya ella está lista de comer. Pero si la hacen en la noche, pues la dejan en la nevera al otro día. Ya saben que el postre está listo. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Yo la voy a probar porque la tengo que probar. Así que, por aquí tengo una cucharita. Vamos a probar esta que tenía la arañita por aquí. Miren qué bonita mi arañita. Vamos a probar. Ay, qué rico. La ñanajo no me seguí comiendo. Es caliente, es como una cremita. La fusión de la leche de coco con la calabaza y la especies esas de spice, de pumpkin spice. Ay, de verdad que esto está... ¿Cómo no quieres seguir comiendo? Hágalo. Hágalo con la calabaza fresca. Esto está divino. De verdad que sí. Me encantó. Espero que a ustedes les encante también. Trátenla porque está de verdad, de verdad riquísima. Pero riquísima. Así que yo me voy despidiendo de ustedes. Y como siempre les digo, muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por el apoyo. Por todas las cosas lindas que me han escrito. De estos seis disfraces que estuve haciendo. Y de estas seis recetas que estuve haciendo en esta temporada de los disfraces y de Halloween. Yo lo hice con la mejor intención de darles felicidad y de alegrarles la vida. Y a nuestros niños también, ¿verdad? Así que me encanta la creatividad. Me encanta la alegría. Y si yo puedo aportar que ustedes sean felices a través de mi canal, pues miren, chévere. Porque no importa si no me ven por la receta, no importa si no me ven por, algunos me ven por la vestimenta, a otros les gusta mi mensaje positivo. Por lo que sea, son bienvenidos aquí a mi canal. Yo todo lo que hago lo hago con muchísimo amor. Así que siempre me despido diciéndoles que los alimentos son la provisión de Dios que nos alimenta el cuerpo, ¿verdad? Y el amor que ponemos cuando cocinamos es lo que nos alimenta el alma. Así que alimentar el alma siempre con todo lo bonito y lo mejor que tenemos en nuestro corazón. Así que no me puedo despedir tampoco si la palabrita positiva del día de hoy, que es la tolerancia. Y explico, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia significa respetar las opiniones, las ideas, las actitudes, las preferencias, los gustos y las acciones de las demás personas. Eso es tolerancia. Aunque ustedes no coincidan con, ¿verdad? Con esas actitudes y preferencias de otras personas, pues ser tolerante es de personas inteligentes y sabias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos permite vivir en armonía, en armonía con el prójimo y en todo nuestro entorno. Hay que saber ser sabios y aprender a escoger nuestras batallas, ¿verdad? Así que la tolerancia es muy importante para eso. La tolerancia va de la mano con la paciencia. Y en ocasiones, por nuestros valores, ¿verdad? Hay cosas que sí son intolerables. De verdad que hay cosas que nosotros tenemos ciertos valores y ciertas creencias que fomentamos unas cosas y no permitimos otras. Entonces, hay cosas que son intolerables. Y pues eso está bien. En ese caso, tenemos que actuar con cautela, ¿verdad? Y de una manera civilizada, pues retirarnos. Retirarnos y con mucho protocolo, unos calladitos. Y entonces, aprendiendo a respetar las opiniones de las demás personas. Si todos pensáramos igual, pues el mundo sería muy aburrido, ¿verdad? Pero si hay cosas que son intolerables, que no va con nuestros valores. Y eso es lo que tenemos que hacer. Alejarnos, pero todo civilizadamente, ¿verdad? Pero en fin, ser tolerante, en la mayoría de los casos, pues genera y fomenta la empatía. Y en ocasiones, cambiamos posturas. Ahora, fíjense, en ocasiones, ser tolerante y aprender a escuchar a otras personas, pues podemos cambiar nuestras posturas de pensamiento que tal vez antes no tolerábamos. Así que la tolerancia nos lleva también a aprendizaje. Así que a practicar la tolerancia, porque es una virtud que muy pocos tienen y que tenemos que aprender a desarrollar. Porque realmente, sin tolerancia, pues las personas tienden a tener mal humor, no tienen empatía con el prójimo y nadie es perfecto. O sea, hay que tener tolerancia. Así que vamos a practicarla, porque a veces se nos hace difícil, pero es necesario, ¿ok? Así que esa es la palabrita, con eso los dejo. Los espero pronto. Ahora viene la época de acción de gracias y tengo muchas recetitas y muchas cositas nuevas. También tengo pensado hacer manualidades, porque me encantan las manualidades. Y viene una época, sabe decir, una época muy hermosa, que es la Navidad, acción de gracias y todas esas cositas. Así que vamos a tratar de pasarla súper bien, a pesar de los pesares, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, a pesar de lo que tú puedas estar pasando, trata de empoderarte, trata de sobrellevar los problemas y de echar hacia adelante, porque la vida es una sola. Así que los veo pronto. Gracias por estar. Los quiero mucho. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.